Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Saludos queridos televidentes. Muchas personas han estado insistiendo, muchas personas han opinado, han criticado la burla, la afrenta que protagonizaron una serie de descendientes de nacionales haitianos y por lo tanto constitucionalmente basados en la constitución de Haití también son haitianos por ley que protagonizaron frente al parque independencia, frente al altar de la patria, frente a aquel símbolo patrio que significa para nosotros los auténticos y verdaderos dominicanos lo máximo, lo más sagrado de nuestra dominicanidad y de nuestra independencia. Vimos como provocaron de una forma indecente y burlona a aquellos dominicanos que fueron a defender protegidos por el valor, por la dominicanidad y por la bandera dominicana, la puerta del conde. Vimos como las autoridades de la República Dominicana acorralaron, arrinconaron a aquellos dominicanos que fueron a defender para permitir que haitianos se burlaran de una manera alegre, de una manera deportiva, de la dominicanidad, de nuestros símbolos patrios y de las buenas relaciones que una gran mayoría de dominicanos hemos siempre estado intentando llevar con nuestra nación hermana porque Haití sigue siendo nuestra nación hermana. Haití sigue siendo el país con el cual nosotros compartimos una isla y no podemos dejar que una serie de grupos sediciosos, una serie de grupos conspiradores patrocinados por presupuestos extranjeros nos siguen echando a pelear para beneficiarse de la violencia, para beneficiarse del maltrato, para beneficiarse de lo que se llama la miseria haitiana. Pero las autoridades han admitido que conocían y habían prácticamente dado el permiso correspondiente. Eso no está mal. Pero permitir que se burlen de nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros querramos entender, y no tienen nada de racismo, el comentario y nuestra opinión? Pero a Dios, Dios y al diablo, diablo. Las cosas por su nombre. ¿Cómo creen ustedes que a unas personas cuyas organizaciones que patrocinan se les escaparon algunos detalles, van a pretender que sean aceptados como cultura dominicana? Señores, entre las organizaciones que han estado y estuvieron organizando ese momento tan fatídico, tan históricamente vergonzoso para el gobierno de Danilo Medina, se llaman Grupo Haitiano de Tal Cosa. Mujeres Haitianas con qué sé yo qué, para citar un ejemplo con una palabra sencilla. Señores, ellos mismos se llaman haitianos. Los nombres de algunas de esas organizaciones son tal grupo de haitianos. Se denominan, se autodenominan como haitianos y pretenden a la fuerza una nacionalidad que no les pertenece. Se oye doloroso lo que yo estoy diciendo y no quiero ser mal interpretado. Pero repito de nuevo, a las cosas por su nombre. ¿Cómo pueden pretender ser aceptados como dominicanos cuando ustedes van a protestar con unas bocinas indecentemente frente al altar de la patria, exponiendo a todo volumen música en idioma creol? ¿Cómo pueden pretender aparentar, pasar por dominicanos cuando todo lo que vociferaban contra la nación de la cual ustedes quieren ser ciudadanos, vociferando en un idioma foráneo al nuestro? Nosotros no hablamos creol. Nuestra música no es el compa ni el bakinín ni nada de eso. Entonces, todo lo que hicieron ahí fue cultura haitiana, no nuestra cultura. ¿Cómo van a aparentar ser dominicanos si todo lo que hicieron ahí, incluso mostrando sus traseros a la puerta del conde, son costumbres haitianas? Ese detalle se les escapó. Meditemos sobre ello o nos vamos a quedar sin patria. Que Dios se les acompañe, donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.